Cuando te conocí Cuando te conocí Creí que fuera una ilusión Pero fue puro amor Entonces yo de ti me enamoré Y hoy te quiero Te quiero amor Necesito de tus besos Y tus caricias Te amo Te amo amor Quiero morir a tu lado Hasta el fin Cuando te conocí Sobre ti me enamoré Cuando te conocí Todo cambió en mí Creí que fuera una ilusión Pero fue puro amor Entonces yo de ti me enamoré Y hoy te quiero Te quiero amor Necesito de tus besos Y tus caricias Te amo Te amo amor Quiero morir a tu lado Hasta el fin Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.